Mediante un decreto, la Alcaldía de Valledupar reguló el manejo, transporte, almacenamiento, comercialización, venta y uso de pólvora, productos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos aerostáticos en el municipio. Esta medida busca proteger a la población, especialmente a niños y adolescentes, durante la temporada decembrina y comienzo del año nuevo. La Alcaldía de Valledupar en conjunto con la Secretaría de Gobierno expedió el decreto 1297 de 2024 que reglamenta la manipulación, transporte, almacenamiento, comercialización, compra, venta y uso de pólvora, productos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos aerostáticos en el municipio. Creemos que entre todas las instituciones hoy debemos trabajar de manera articulada para que esta importante temporada se lleve a cabo con todos los temas de seguridad y orden público en el territorio. Sabemos que debemos generar acciones en cuanto a incrementar operativos y vigilancia en las tiendas, establecimientos de comercio, en todos los sectores de las comunas y barrios de la ciudad, para sensibilizar con las campañas de prevención del uso de la pólvora. La medida busca salvaguardar y proteger la población vallenata, especialmente a niños, niñas y adolescentes, durante la temporada decembrina y comienzo del nuevo año. Llegó la época más linda del año, la Navidad. Y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso, despierta el sentimiento navideño, llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos, guirnaldas, vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso, encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.